ZOMBIE APOCALYPSE MÚSICA 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 Bueno a todos chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy nos encontramos aquí en Counter Strike, en CSGO o como queráis llamarle, y bueno de fondo pues tenéis una partida que yo la voy a jugar ahora en directo, pero lo que pase en la partida no va a ser importante, no va a ser relevante, en este vídeo os voy a hablar sobre Overclock, el Overclock en gráficas, si que es cierto que también existe el Overclock para procesadores, pero eso creo que es un tema que no os va a interesar tanto porque sobre todo el Overclock se suele hacer en gráficas y os explicaré un poquito que es el Overclock de forma sencilla ya os digo que cada persona tiene una forma de expresarse, de explicar las cosas yo os voy a explicar el Overclock para cualquier tipo de persona, o sea da igual si entiendes de informática, si no entiendes de informática, yo te lo voy a explicar de una forma que cualquier persona lo puede entender que incluso mi abuela, que no tiene ni idea de ordenadores, lo entendería nosotros cuando compramos un ordenador por lo general, pues tenemos el procesador y tenemos la gráfica el procesador se suele encargar de mandarle información a la gráfica le dice a la gráfica, pues mira, tú tienes que hacer tal, o tienes que hacer cual y la gráfica es la que se encarga de calcular pues ciertas cosas, por ejemplo, ahora mismo este salto que yo acabo de realizar, el procesador me está calculando la gravedad, vale me está calculando la gravedad, de cuanto he saltado, cuanto me he desplazado y la gráfica es la que se está encargando de que yo vea todo esto en pantalla de que esos números que el procesador acaba de calcular, aparezcan aquí en pantalla y yo pues pueda verlo la gráfica es la que se va a encargar de que veamos más o menos FPS los FPS son los fotogramas por segundo vale, ahora mismo me está dando lag, pero eso es por la conexión vale, que ahora mismo, pues 113 de ping bueno, a lo que voy los FPS, como veis, yo ahora mismo hago así y no estoy teniendo un lag, o sea, es un movimiento que por muy brusco que sea sí que se ve con cierta fluidez dependiendo del ordenador que tengamos vamos a tener más o menos fluidez a ver, espera, que aparezca este hombre y lo mataremos en cuanto aparezca vamos a hacerle al topo en cuanto salga le mataremos vale, ya pues ahí, bueno a lo que voy, lo que esté pasando de fondo pues es lo de menos que esta partida es solo para enseñaros y hablaros sobre el overclock cada ordenador viene con su procesador y su gráfica en este caso mi ordenador pues tengo de procesador un i5-4200U es de cuarta generación, vale y de gráfica pues tengo una Nvidia 820M la 820M es una gráfica que no es muy buena es una gráfica pues algo antigua la cosa chicos es que esa gráfica viene a determinadas frecuencias las frecuencias para que lo entendáis es la potencia la que va a funcionar esto es como un coche si a ti el coche te ponen que va a ir a 100 kilómetros pues va a ir a 100 kilómetros y no podemos hacer nada pues las gráficas igual pues una gráfica va a funcionar hasta tal potencia y vienen así por fábrica vienen por así decirlo capadas a cierta potencia con un overclock que vamos a conseguir pues es como si tú a ese coche toqueteases el motor toqueteases los cables todo y pusieses que la velocidad máxima en vez de 100 kilómetros fuesen 120 140 160 sin límite o sea puedes subirlo lo que a ti te apetezca pero claro si a un coche que como mucho va a ir a 100 kilómetros y tú le pones que puede ir hasta 200 puede que el motor explote y que el motor deje de funcionar eso puede pasar pues con un ordenador va a pasar exactamente igual nosotros vamos a poder realizar un overclock ¿vale? podremos coger a ver vamos a matar a ese hombre podremos coger y hacer un overclock el overclock vamos a conseguir un poco más de FPS va a depender mucho del ordenador que tengamos yo por ejemplo en mi ordenador no he hecho nunca un overclock y me lo he planteado muchas veces es más hace cosa de unos días lo hablaba con un colega si merecía la pena hacer overclock porque en algunos juegos pues mi ordenador se queda corto vamos a decirlo así porque mi ordenador es un ordenador que ya va a hacer 3, 4 años y es un ordenador que en ciertos juegos se queda corto ¿vale? ahora mismo estamos jugando a Overwatch ¿vale? veis que hay lag pero es por la conexión pero es un ordenador que bueno aquí en Overwatch pues va bien ¿vale? va bien no hay ningún problema pero en algunos juegos pues me va corto ¿vale? no va bien va a quedar algún tironcillo que hay pocos FPS ¿vale? que el juego se ve con lag entonces yo pensé en hacer un overclock con un overclock ¿cuántos FPS podemos llegar a subir? pues va a depender podemos subir 5 FPS 10, 20 depende mucho también va a depender de cuánto overclock hagamos el overclock si nuestra gráfica puede dar puede darnos en un juego 40 FPS yo conozco amigos que en los juegos su ordenador le daba 40 FPS hicieron overclock y ahora mismo les va a 60 FPS fijos o sea brutal que 20 FPS más creedme que se nota porque pasar de jugar a 40 FPS a jugar a 60 es un cambio que se nota muchísimo o sea madre mía ese hombre es un cambio que se nota muchísimo chicos pero claro también contamos con lo que he dicho yo antes si tú a un coche madre mía si a un coche que va a 100 km usted le pones a 200 pues puede que pete el motor tal cual en el ordenador lo mismo si nosotros le ponemos mucho overclock le metemos mucha potencia pues el ordenador va a petar seguramente vale si le metemos muchísimo overclock probablemente pete así que cuando hagáis un overclock siempre hacerlo con ayuda de un amigo de un experto de alguien que sepa hacer un overclock en cuanto a la cuestión me lo vamos a contar luego otro problemilla el overclock da más potencia pero más potencia también hace que el ordenador se caliente más es que si no tenéis una buena refrigeración no lo recomendaría en mi caso por ejemplo yo tengo un portátil los portátiles ya de por sí vienen muy compactados si aún encima le metes un overclock puede que se caliente mucho a ver si tú tienes un ordenador de MSI de la hostia con unos ventiladores muy buenos pues no pasa nada puedes hacerlo si quieres pero tened en cuenta eso que si a lo mejor vuestro ordenador ahora mismo se pone a 90 grados vamos a suponer pues cuando lo hagáis un overclock puede que suba a 95 97 grados creáis o no si tu ordenador ya va a 95 grados si le subes otros 5 grados más probablemente la gráfica pete porque se sobrecalienta se peta y se apaga el ordenador entonces sobre todo eso chicos ¿es arriesgado hacer un overclock? si merece la pena depende del caso si en un juego te va muy mal quieres tener más FPS te la quieres jugar pues la puedes jugar sobre todo si vais a hacer un overclock si o si hacerlo con ayuda de algún amigo no lo hagáis solos no lo hagáis si no tenéis mucha idea porque podéis joder el ordenador si lo hacéis con ayuda de algún amigo alguien que sepa un poco más pues siempre vais a estar más tranquilos así que esa sería mi recomendación chicos como veis a mi mi ordenador por ahora me sigue tirando dentro de lo que cabe bien no creo que le vaya a hacer un overclock por lo menos por ahora si queréis que haga un vídeo de cómo hacer overclock pues me lo dejáis aquí en comentarios ya que es sencillo dentro de lo que cabe hacer un overclock yo sé cómo hacerlo es muy fácil no tiene muchísima complicación por ejemplo en hacer overclock de lo que es el procesador sí que cuesta mucho más y no todos los procesadores vienen preparados para hacer un overclock pero en gráficas pues se puede hacer sobre todo en las gráficas de NVIDIA AMD creo que no deja hacer overclock pero en las de NVIDIA sí así que miráis a ver qué gráfica tenéis si queréis tener más FPS pues me lo dejáis aquí en comentarios yo os explicaré cómo hacer un overclock así que chicos esto vendría siendo todo en este vídeo espero que os haya gustado no os olvidéis dejar un pedazo de like sé que la partida que habéis tenido de fondo que es la que estoy jugando ahora mismo no ha sido gran cosa ha habido algo de lag por no decir bastante pero de todos modos espero que hayáis disfrutado de este vídeo que hayáis aprendido algo sobre overclock que si queréis que haga un vídeo sobre cómo hacer overclock pues me lo dejáis en comentarios me decís oye Pedro quiero que hagas el vídeo de cómo hacer overclock quiero que nos lo expliques con tus palabras y también os haré un pequeño tutorial de cómo hacer el overclock y todo que es muy fácil así que chicos ya sabéis nos vemos en un próximo vídeo madre mía que no podía matar a ese hombre voy a matar el del fondo doble kill para terminar el vídeo y adiós